Para mí sería un mundo con conciencia, conciencia a todos los niveles, conciencia social, medioambiental, valores, recuperar un poco los valores. Yo creo que todo es mucho más fácil de lo que nos hacen creer y de lo que nos creemos. Es solo buena voluntad, armonía, paz, ilusión, 99% de ilusión y luego sale todo rodado. Eso conlleva ya un mundo más verde, un mundo más en paz, más bonito, con más... una sonrisa cada día coño en la cara, levantarnos y ya está.